Hola María. Hola Krishna. ¿Qué te parece mi fiesta? Maravilloso. Nos divertimos bastante. Sobre todo en la hora loca, bailamos todos alrededor tuyo. ¿Tú te divertiste? Por supuesto que sí. Gracias por venir a fiesta. Gracias a ti y a todos mis amiguitos que estuvieron allí. Aquí te dejo las fotos que nos tomó mi tío Paul. Avísale a todos para que lo vean. Así lo haré, Krishna. Bueno, ahora te dejo. Adiós. Nos vemos Krishna. Chao.